¿Qué es el Feminismo del 99%? 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 Es importante afirmar esto porque esta división arbitraria es la que está en la base de la división sexual del trabajo, que es lo que conlleva las mayores desigualdades dentro de la sociedad, las desigualdades materiales y por tanto también la desigualdad de poder que está asociada al género. ¿Cómo se plantea esto desde el feminismo de los 70? La idea era que tenemos derecho a no asumir estas tareas de reproducción social y tenemos derecho a acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres. Entonces la emancipación se concebía como conseguir un salario, que por desgracia en nuestra sociedad el salario es la forma en la que conseguimos independencia, conseguimos libertad, pero también visibilidad, esa visibilidad, ese poder social, ese lugar en el espacio público. Y se intervenir en los asuntos que son de todos. Bueno, las consecuencias de esas luchas de los 70 se han sido liberadoras para la mujer porque hemos accedido a muchos lugares que antes no estábamos, a muchas profesiones en las que antes no estábamos, hemos ocupado espacios de representación social en las instituciones. Pero para muchas, o ahora también se plantea que para muchas, el ámbito del trabajo asalariado tampoco ha sido ese ámbito de libertad que nos habíamos imaginado o que se había proyectado desde esas luchas de los 70. No es esa libertad que habíamos imaginado, primero porque sabemos que existe la doble jornada, salir al mercado del trabajo no nos ha liberado totalmente de las tareas de reproducción social. Aunque luego veremos que la otra pregunta que se hace desde el feminismo es si es deseable deshacerse de todas las tareas de reproducción social. Y por otra parte, el trabajo asalariado tampoco es un ámbito de liberación ideal, o al menos no es un ámbito de realización para muchas mujeres, precisamente para las que están en lo más bajo de la escala social. Esos trabajos que muchas veces les llamamos directamente trabajos feminizados, cuando un trabajo feminizado está realizado mayoritariamente por mujeres y por tanto tiene las pobres condiciones laborales, está menos retribuido, tiene las condiciones de temporalidad, parcialidad, etc. más elevadas. Precisamente porque está realizado por mujeres. Y muchos de estos ámbitos están también relacionados con la visión sexual del trabajo, es decir, con las tareas tradicionales que nos han asignado a las mujeres, es decir, se ha comentado aquí algunos de esos trabajos, a marías de piso, las que limpian, las cuidadoras, las trabajadoras domésticas, etc. Para esas mujeres que tienen un trabajo que está muy poco reconocido socialmente, que tienen jornadas extenuantes, que tienen incluso problemas de salud, pues es difícil decirles que el trabajo las está liberando, a menos también me cuesta mucho. Entonces las condiciones de trabajo que se dan hacen sentir que el trabajo asalariado también es una jaula, así como en los 70 se percibía el trabajo doméstico como una jaula. Entonces, desde algunos feminismos ahora se plantean como... Vale, entonces, queríamos no estar obligadas a asumir las tareas de reproducción social, pero el problema es que ahora, incluso aunque las queramos asumir, pues tampoco podemos. Bueno, hay otro debate porque para muchas feministas se da lo que se dice patriarcado del consentimiento, tú nunca eliges, desde esa visión, digamos, tú nunca eliges quedarte en casa cuidando, sino que la estructura social es la que condiciona que tú decidas o prefieras quedarte en casa cuidando antes que salir a trabajar. Pero bueno, ahí hay un debate, ¿no? Porque un trabajo de mierda, como dice el antropólogo, ¿por qué un trabajo de mierda es mejor que quedarte en casa cuidando a los niños? Hay un debate como profundo dentro del feminismo, porque es verdad que el poder social está en lo público, en lo social, en el trabajo, en los trabajos visibles, pero por otra parte, ¿cómo le puedes decir a alguien que es mejor que vaya a hacer camas en un hotel por a tres euros cada habitación que quedarse en casa con sus niños? Yo he conocido trabajadoras de hoteles que tenían un niño a seis meses, son extranjeras, no tienen con quién dejar el niño, tienen que irse a trabajar ahí. Entonces, ¿cómo les dices que es mejor limpiar habitaciones que cuidar a su bebé? Bueno, ahí hay todo un debate dentro del feminismo. Bueno, hay algunas incluso ya que, por ejemplo, Carolina del Olmo y otras feministas madrileñas hablan del derecho a cuidar. Entonces, bueno, queríamos libarnos de esos trabajos, pero ahora queremos cuidar y no podemos. Bueno, y sabemos también que la maternidad cada vez es más tardía, que hay empresas como Facebook que dentro del contrato te ofrecen congelar tus óculos y así se aseguran de que tus años más productivos no los vas a dedicar a cuidar sino a la empresa, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro problema social que tenemos, ¿no? Es verdad que también hay la voluntad de las mujeres, ¿no? Las feministas de los 70 y más autónomas decían lo que hay es una desafección de la maternidad. Bueno, es verdad, porque la maternidad, los modelos de maternidad que teníamos eran como muy... muy poco estimulantes también, ¿no? Implicaban como que una maternidad muy abnegada, ¿sí? Como que toda tu identidad pasaba por ese lugar y eso tampoco ha generado personas felices, ¿no? Ni relaciones sanas con los niños, ¿no? Entonces yo creo que esta teoría del derecho a cuidar es parte de un feminismo que se plantea no solo incorporar a las mujeres a lo existente, que eso es importante porque lo que existe es lo que hay, entonces es importante adaptarme a eso también, sino, pero también se propone como transformar la sociedad, ¿no? Es un feminismo que no solo quiere que las mujeres ocupemos más espacios, sino que además, en ese ocupar más espacios, transformemos en ese movimiento toda la organización social, ¿no? Y es esta que habla de poner los cuidados en el centro, esa que habla de sustituir el conflicto clásico del movimiento obredo, ¿no? Entre capital y trabajo, ¿no? Por un conflicto que es capital y vida, ¿no? El mercado, el capitalismo, cada vez ocupan más espacios y cada vez impide sostener vías en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, desde esta óptica, digamos, se trata de transformar la sociedad sustituyendo la lógica del beneficio por organizar la sociedad alrededor de las necesidades humanas. Eso, bueno, es una cosa como que parece, o sea, es una frase muy sencilla, pero que si uno la piensa, pues de repente, ¿no? Como que todo tiene que cambiar para que la sociedad esté organizada para poder cumplir nuestras necesidades vitales en vez de acumular beneficio, ¿no? Pues bueno, ese es el, digamos, el germen emancipado, la utopía que conlleva este tipo de feminismo. Yo creo que es dentro de esta forma de concepción del feminismo donde entronca la defensa de la renta básica universal, ¿no? Para mí sería como una de las medidas estrellas, pero es verdad que hay otras medidas que se plantean como repartir el trabajo, jornadas más cortas, trabajar menos, pero bueno, sobre todo un montón de medidas destinadas a desligar la protección social del ámbito del empleo, que yo creo que es una necesidad evidente, tal como está el mercado laboral y cómo se prevé que vaya a estar en los próximos años. Entonces, bueno, cuando se habla entonces de la renta básica dentro del feminismo, encontramos como tensiones entre estas dos formas de concebirlo. Digamos, entre las primeras, las que son como empleado-céntricas, digamos que si no es una medida que vaya a tener consecuencias positivas para la igualdad de las mujeres en el ámbito laboral, no es una medida feminista o no es una medida que se pueda defender, ¿no? Entonces dice, nosotros criticamos la renta básica universal porque no estimula, o sea, la medida en que no estimula la adquisición de renta por la vía del trabajo puede potenciar que las mujeres decidan quedarse en casa ocupándose de las tareas reproductivas, ¿no? Entonces, bueno, ellas dicen, esto refuerza la división sexual del trabajo. Yo creo que también hay poca confianza en las mujeres, ¿no? Como que es evidente que hemos conquistado muchos espacios y que en ese conquistar espacios las mujeres descubren que hay creatividad, vida, potencia, política, subversión en muchos lugares sociales y no los vamos a abandonar de repente porque nos ven un poco de renta, ¿no? Como que garanticen unas mínimas condiciones de existencia. Pero bueno, yo creo que hay poca confianza en las mujeres, a las que lo demuestran, ¿no? Las mujeres se divorcian cuando tienen renta. Y bueno, y luego también es evidente que hay una cuestión probablemente de clase, ¿no? ¿Quién tiene acceso a los trabajos en condiciones? Esos que te realizan y te hacen feliz. Bueno, pues los trabajos que nos liberan los pueden liberar a las mujeres los tienen una capa social pequeña y probablemente cada vez más pequeña, ¿no? Porque, bueno, ¿cómo le vamos a decir a esas trabajadoras domésticas o a las que veis que su trabajo les libera? Bueno, no me quiero repetir porque eso ya lo he comentado pero es un punto que me produce especial dolor, ¿no? Bueno, ya se ha comentado que las mujeres somos las que tenemos las peores condiciones laborales y las mayores tasas de pobreza de trabajadoras pobres que es un fenómeno que, bueno, hablo de otro día y leí un dato que se despanse el quinto lugar del mundo en trabajadores pobres. Bueno, yo creo que para todas esas mujeres es evidente que el trabajo no es libertad sino que una renta mínima podría como mejorar sus condiciones de existencia y su nivel de felicidad. También podemos hablar en esos términos, ¿no? Creo que es importante. Se habló también que, bueno, que la renta básica mejora tus capacidades a la hora de negociar, ¿no? Mejora tu relación de fuerzas. Se ha explicado también que mejora tu independencia respecto a los balones porque tienes, bueno, porque la renta te da libertad, te da capacidad de resistir la violencia machista y también capacidad de resistir violencia machista dentro del ámbito laboral que es algo que Pablo le ha comentado que normalmente no se dice mucho, ¿no? Pero si tienes un trabajo de mierda, no tienes opciones y tu propio abusa de ti, pues tienes, es más probable que aguantes que si tienes capacidad de decisión y margen para decidir, lo hemos visto con la cuestión de las trabajadoras temporeras de la presa en Huelipa que son mujeres inmigrantes sin ningún tipo de derecho con un tipo de contrato como súper esclavo que, bueno, han denunciado abusos sexuales y tal. Es decir, cuando la mujer, tal como está configurada la sociedad, cuando la mujer tiene una especial situación de vulnerabilidad es más probable que esté sometida a abusos, ¿no? Entonces, la renta básica lo que te da es una cierta capacidad de resistencia. Es verdad que también hay una serie de objeciones a la renta básica universal que tienen que ver con los servicios públicos. Hay esta visión liberal o neoliberal de la renta básica que conocemos que es, bueno, os damos renta y por tanto toda la renta indirecta que se distribuye a partir de escuelas infantiles, gratuitas, públicas, la sanidad, etcétera, todo eso lo podemos ir llevando al ámbito privado y entonces con la renta vosotros vais a pagar servicios privados. Bueno, es verdad que cuando el estado de bienestar se contrae y lo hemos visto con la última crisis las que más sufrimos son las mujeres precisamente porque el estado está cubriendo, primero está cubriendo parte de esas áreas de reproducción social que decimos que recaen en las mujeres y segundo porque hay todo un ámbito dentro del sector público que mayoritariamente son trabajadores mujeres y donde cuando se contrae ahí el estado del bienestar o se recorta se recortan recursos los trabajos públicos en el ámbito de los cuidados se convierten en verdaderos infiernos en Madrid lo sabemos bien en la residencia de ancianos yo me he encontrado con mujeres que por la noche una mujer se ocupa de 200 ancianos algunos se han muerto porque se han ancho con la pierna con la cara un poco en la mesa con la cama y se han muerto porque no podían atenderle bueno no sé son condiciones terribles verdaderamente terribles entonces yo creo que es verdad que desde el feminismo siempre que hablamos de renta básica hablamos de una renta básica asociada a una defensa del estado del bienestar incluso a una ampliación de los ámbitos de cobertura del estado del bienestar e incluso de nuevos derechos o de la reclamación de nuevos derechos que puede que no estén contemplados ahora por ejemplo el derecho a la vivienda que estamos que está especialmente abandonado y bueno es verdad que a la renta básica universal se le hacen una serie de críticas que no se le hace a ninguna medida de política pública que yo había visto nunca que no es feminista que no es psicologista que no acaba con el cambio climático no sé estoy parodiando un poco pero yo a veces me quedo como boca abierta y digo pero ¿por qué tiene que solucionarlo todo? no sé me sorprende un poco es verdad que yo creo que tiene relación con algo muy moral que es que nos hemos socializado una cultura del trabajo en donde bueno pues a mucha gente de eso de que tienen dinero gratis pues que te sorprende un poco y luego es verdad que yo creo que en el ámbito de cierta izquierda también está relacionado con que pues lo he dicho antes el ámbito tradicional de organización y de poder obrero es el sindicato es la organización en torno al ámbito laboral entonces de repente una medida que como que descuadra eso pues como que genera reacciones incluso dentro del ámbito de la izquierda pero bueno hay que replantearse que la sociedad ha cambiado que los sindicatos son muy fuertes pues bueno que cada vez pierden más poder al mismo tiempo que se aumentan las condiciones de precariedad que se fragmenta más la clase obrera pues hay que inventar nuevas formas de organización no aferrarse a un pasado que probablemente pues ya no va a volver y bueno para acabar yo le diría también como Paula que ninguna medida de política institucional que podamos imaginar nunca jamás va a transformar totalmente la sociedad eso corresponde digamos a la organización y a las luchas y que como toda conquista para conseguir la renta básica lo que vamos a hacer es un conflicto social un conflicto fuerte porque no nos lo van a dar sobre todo porque cuando los que estamos aquí tenemos que estar muy bueno igual no igual luego hay debate pero estamos convencidos de que es una medida con capacidad de transformar las cosas entonces para conseguir eso vamos a tener que generar un conflicto político yo creo que eso a la renta básica no se le puede pedir todo yo creo que es muy bueno sobre todo para las mujeres que están en lo más bajo de la escala social pero que además sirva para conseguir más igualdad entre hombres y mujeres dependerá de otros factores dependerá de la fuerza que ya hemos conseguido alcanzar con nuestra lucha y creo que decir hoy que toda persona por el mero hecho de haber nacido tiene derecho a un mínimo vital unas mínimas condiciones debería ser una cuestión básica de defensa de los derechos humanos y que ese es el sentido común que tenemos que conquistar y que es el sentido común de la fuerza